Dos cartas para ti. Gana el que se queda con una carta, ¿no? Eso es obvio. Pero mi mando no sirve. ¿Tú estás jugando con mando? Ah, ya. ¡No mames, con mando! ¡Es más cómodo, weón! ¡No mames! ¡Joder! ¡Es de agarrar la carta y tirarla, mano! ¿Cómo que con mando? ¡Es más cómodo, está tirado! ¡Con mando! ¡Con mando, es re fácil, weón! ¡Ojo! ¡Con mando, weón! ¡Es más tráitar, weón!